Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, viernes 6 de marzo, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Ante las manifestaciones que se preparan en los próximos días en el marco del Día Internacional de las Mujeres, la Secretaria de Igualdad Sustantiva para Mujeres y Hombres en Jalisco, Fela Pelayo, señaló que en las protestas habrá mujeres policías que estarán resguardando la seguridad de las asistentes. Además, consideró que estos movimientos son positivos, pues a los colectivos también se han sumado más mujeres con el objetivo de visibilizar la problemática. A pesar de que el gobierno estatal ya puso en operación el proceso de verificación vehicular para vehículos oficiales y en tres meses comenzará a aplicarlo en autos privados, el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sergio Graff, informó que las multas se aplicarán hasta el 2021, ya que en primera instancia se buscará concientizar sobre el programa. Debido a las condiciones climáticas que se presentarán durante los próximos meses, autoridades estatales prevén un 2020 complicado en materia de incendios forestales. El gobernador Enrique Alfaro aseguró que es fundamental reforzar las acciones de prevención, por ello se anunció una inversión de 87 millones de pesos para la prevención y el combate de incendios forestales. El Instituto de Pensiones del Estado pagó 10 millones 235 mil pesos en febrero pasado a 71 exfuncionarios y exmagistrados de la entidad que han sido privilegiados con jubilaciones de más de 100 mil pesos al mes. La lista de estas pensiones de lujo la encabeza el exmagistrado del Tribunal de lo Administrativo, Eleuterio Valencia, quien recibe una pensión por 205 mil 283 pesos al mes. Después le sigue el exauditor del Estado, Alonso Godoy, con una percepción mensual de 195 mil 435 pesos por concepto de pago de pensión por jubilación. Entre otros también aparecen el exgobernador Francisco Ramírez Acuña, el expresidente del Poder Judicial Celso Rodríguez, el exmagistrado Leonel Sandoval, el exfiscal del Estado Raúl Sánchez Jiménez y el exsecretario de Salud Jaime Agustín González Álvarez. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presentó la información Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara.